La saludación a las autoridades italianas a formalizar el corte de cinta junto a las autoridades que la acompañan para dar por inauguración el presente pabellón. Señoras y señores de intervención he apelado inaugurado en el patrimonio de la República de Estados Unidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.